A3P Imperiante es mucho más que reciclar, es mucho más que proteger de lluvias y filtraciones. A3P Imperiante es vida, es ser parte de una solución para transformar la Ciudad de México y reverdecerla desde sus venas, sus ríos. Esto es el ecoducto y el compromiso de A3P Imperiante y quien lo desarrolló, Víctor Pagasa, con una ciudad verde y sustentable. El ecoducto es un proyecto para transformar contaminación en vida. Es purificar agua en medio de la ciudad, en medio del viaducto Miguel Alemán, donde se tratarán 30.000 litros de aguas negras del río La Piedad a través de 8 biodigestores y 4 humedales artificiales. Es reverdecer la ciudad desde sus venas. Lo que estamos haciendo es invitar a la ciudadanía a compartir esta gran idea de poder revivir los ríos en nuestras ciudades. Al fin de cuentas, agua es vida, es tan simple como eso. Es reverdecer la ciudad porque el ecoducto tiene más de 4.800 metros cuadrados de vegetación. 50.000 plantas producirán oxígeno limpio y reducirán 50 toneladas de carbono a la atmósfera. Es llevar Xochimilco al corazón de la ciudad. Y esto es solo el inicio. Es un cachito de Xochimilco. Respiras otro ambiente, nada más paseando aquí. Y ahorita apenas es el inicio. Es el primero en su tipo. No ha habido otro lugar a nivel mundial que se haya generado esto. Luchemos por espacios verdes, por un mejor aire, por agua más limpia. Nos podríamos imaginar una ciudad con ríos vivos, llenas de vida. No es mi río, es el tuyo, ¿no? Y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo. Entonces tenemos que generar esas dinámicas en las que más y más y más gente se sume y que lo veamos como nuestro río. Porque A3P Imperllanta se suma al ecoducto, el proyecto que suma esfuerzos de gobierno, academia, sociedad civil y empresarios para reverdecer la ciudad. Estamos en un lugar donde se da la vida naturalmente, donde se combate el cambio climático. Y para combatir el cambio climático, A3P Imperllanta no solo apoya iniciativas como el ecoducto. Desde hace 25 años, su fundador está comprometido con el reciclaje. Y hace 10 años, en la creación y comercialización de A3P Imperllanta. El impermeabilizante pionero, hecho de polvo de llanta reciclada que evita goteras, filtraciones y humedad. Y que además, tiene otros desarrollos que reciclan unicel y PET, como el Utilcel y el UtilWall, que transforman el unicel en pinturas con un poder cubriente e impermeable único en todo el mundo. Por ello, A3P Imperllanta es una empresa comprometida con el medio ambiente y la calidad. Todos sus productos cuentan con patentes, registros de marca, secretos industriales y procesos de gestión que garantizan su calidad. Y con ello, la invitación para sumarse como distribuidor autorizado de A3P Imperllanta y ser parte de la familia que recicla, protege y genera vida, como José Vargas, distribuidor en Coyoacán. A siete años, podrías decir que ha sido un buen negocio. Un excelente negocio. Nuestros clientes han estado felices. Y como José Vargas, son más de 120 distribuidores autorizados de A3P Imperllanta en la República Mexicana. Una familia que sigue creciendo. Estamos firmando hoy el contrato para ser distribuidores en Toluca. Porque maneja un concepto muy innovador. Además de poder sumarte como distribuidor, también puedes ser inversionista para adquirir una planta de A3P Imperllanta donde entrarán llantas de desecho para convertirse en cubetas del mejor impermeabilizante del mercado. A3P Imperllanta.